en la opinión de Laura Roldán a través de la cocina de Valkiria. Mi queridísima Laura Roldán hasta San Martín Tex Melucan saludándote con muchísimo gusto que siempre está muy atenta enviándonos mensajes tips y demás cuando cuando me toca a mí conducir el noticiero Lau muy buenos días hoy tenemos la cocina de Valkiria Mira Marta verdad que gustó ver tanta belleza a través de mis redes sociales con deciden del micrófono digo yo creo que mi amigo Toño tiene lo suyo pero pues es agradable ver a una mujer ahí también alternando los escenarios de 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 en punto en la que escuchamos todos los poblanos y en la cocina mira pues hay mucha polémica en en los sistemas pero hoy me me construido a lo local a lo de San Martín Tex Melucan ustedes tienen mucho público aquí en San Martín Tex Melucan y justamente en los temas de la política local quiero comentarle al auditorio al muy respetable auditorio de el punto en lo que quiero que escuchamos todos los poblanos que hay al día de hoy al menos tres razones que en el marco legal obedecen a una lógica para que el regidor José Galindo esté ya aún mucho más cerca de ser destituido así es eso porque el tribunal electoral del estado en la sala regional de la ciudad de México y el tribunal electoral del poder judicial de la federación y la sala superior del mismo coinciden que la conducta en la que encubrió Pepe Galindo es de violencia política de género independientemente de las sanciones que hoy están en manos del tribunal electoral a esos a los que se les dijo que lo que ellos hacían desde el tribunal eran M.A.M.A.D.A.S. porque estamos en horario familiar así es dos porque el hoy gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina cuando entonces era presidente del congreso en la actual legislatura local y en su visita San Martín Pesuelucán aseguró a pregunta expresa de esta reportera que esperarían las resoluciones de la sala regional para pronunciarse hoy no solamente tienen esa resolución que es del dominio popular porque se vio a conocer en una asistencia pública a través de las redes sociales del tribunal cuentan con la confirmación de la sala superior gracias a los malos oficios de sus abogados de mi amigo mío y muy mi amigo mío Pepe Galindo y tres el gobernador de Puebla ha declarado en la última semana cero tolerancia contra la violencia de género amén de las estrategias que desde el titular del ejecutivo del estado se harán en nuestra querida Puebla de tal suerte que el honorable congreso del estado de Puebla a más más tarde o más temprano ya deberá dar curso a la solicitud de marras presentada por el ayuntamiento de San Martín y que desde el año pasado fue turnada a las comisiones de gobernación justicia y puntos constitucionales y seguramente también a la de asuntos municipales hecho que deberá ocurrir en el presente periodo ordinario quiero entender mi querida Marta que me tiró una respuesta en el entendido de que el congreso legalmente deberá dar trámites a todos los opulsos ni modo que va a desaparecer la solicitud de un ayuntamiento así de la nada ya sí es decir la destitución del cargo de regidor de Pepe Galindo no ocurrirá en los próximos cinco minutos pero sí deberá ocurrir en la presente legislatura por procedimiento y no por ocurrencia además y con independencia de ese proceso yo opino que José Galindo ya más bien debería replantear su estrategia ya que desde hace más de ocho años y ocho meses ha permanecido cotizando un salario con cargo a las arcas municipales sin que hasta el día de hoy haya dejado más huella que el deseo de permanecer en los gabinetes presidenciales recordemos que durante la triste administración de cuatro años y ocho meses fue director por su capacidad operativa alguien me podría señalar un listado de logros y acciones que marcaran positivamente el desarrollo de la protección a partir de esa dirección en el citado periodo es pregunta luego tres años más tarde en la pasada pasada reciente administración y pasaremos razonamiento digo para obviar su texto y ahí éramos en más de un año de los tres de la actual que se suman hasta hace más de ocho años sin resultados en el marco de la administración pública municipal claro está sin meterme en los asuntos de sus negocios porque supongo que no es evasor de impuestos y en todo caso eso es asunto de hacienda de es decir del SAT y no de la administración pública municipal de terminar esta situación yo no me voy a meter en sus negocios ni en los de su familia libre me dio Jesucristo y en más de lo mismo mi querida Marta concluyo diciéndote que insisto José Balindo necesita a alguien que de verdad lo ubique y revierta su visitoria en la vida pública alguien que de verdad esté interesado en demostrar su lealtad y su amistad y no sólo escriba en sus redes sociales que está con él hasta donde tope y le dé su avión para ver de qué saca provecho o será acaso termino con estas dos reflexiones o será acaso que su gran valor es la gran estructura electoral que carga a cuestas a cuestas y por eso su valor político mismo que ahora temerariamente lo hacen querer construir un fracasado bloque opositor así de la nada y ofreciéndose al mejor postor porque definición y arraigo político tampoco hay y finalmente será que ha dicho o será que que como han dicho algunos los negocios de familia dinero vieron cerrarse sus sus puertas a la oportunidad con la tinta como dice él con la tía momis y en franca rebeldía reta a su propio destino y a su acuadísimo poder político pensando que los derrinches 994 cuando el entonces presidente municipal inventó al líder de la jostra el negocio del pianguis y querida marta esta historia continuará hasta aquí mi comentario muchas gracias y se queda en puntos suspensivos completamente de acuerdo contigo laura va a continuar esta historia pues de telenovela para para jose galindo llamac regidor de turismo allá en san martín texmelucan y que bueno pues todo parece las cosas se le están saliendo de control y después resulta ser que si si das a conocer la realidad tal cual es entonces eres un medio comprado porque así es como como ha querido defenderse pero bueno ni hablar así la situación en torno al cabildo en torno bueno si en el caso de este regidor allá en san martín texmelucan laura te mando un abrazo gracias mi querida marta un abrazo para ti otro para mi querido toño y recordemos esta historia colimora en alguna otra cocina y en la vida real así es entonces que tengan buen día gracias igualmente un abrazo